Pues en vez de una moto, te podrías hacer un seguro de vida. No, que eso cuesta dinero. Sí, pero a ti te pasa algo y a ver cómo me quedo yo. Bueno, ¿y qué me va a pasar? Pues yo qué sé, que un día me pongas de los nervios y te me arre un sartenazo. Esas cosas pueden pasar. Marina, si yo me muriera, ¿tú me llorarías? Hombre, claro, si yo lloro por cualquier cosa. Y a lo mejor es no pensar esas cosas porque si no uno no saldría de casa. Para tu información te diré que la mayoría de los accidentes ocurren en casa. Marina, me estás poniendo malo. Roberto, si te haces un seguro y tengo la suerte, digo la mala suerte, Dios no lo quiera, de que te ocurriera algo, pues por lo menos me caen unos milloncejos, que los duelos con pan son menos. Bueno, pero es que ni muerto me vas a dejar de sacar dinero. Pues no. Además, yo no quiero té leche. Oh, qué caras. ¿Te puedo hacer una preguntita? Claro que sí. ¿Y por qué has llegado tan tarde? ¿Pero dónde? ¿Aquí? Sí. Porque este era el único sitio que he encontrado que estuviera abierto a esta escuela. Que sea la última vez que me dices que vienes a una hora y vienes a otra hora, ¿eh? Porque esto no es una pensión, ni yo soy tu esclava. Y aquí se cena a una hora, y se cena a una hora y no a otra, ¿eh? No, señor, si dices a las nueve, son las nueve, no la una menos cuarto, ¿entiendes? ¿Has entendido? Está claro. ¿Qué te ha dado Marina? Roberto, que te había dejado una cena romántica. ¿Para quién? Para ti, gilipollas. Ah. Y me había comprado un salto de cama nuevo y todo. Llevas colgando la etiqueta, ¿eh? Pues sí, mañana me lo cojo y me lo cambio por dos bikinis. ¡Joder, mi de choriza! Claro, y quien te la es la culpa, ¿no? Marido mileurista, esposa choriza. El hambre agudiza el ingenio. Oye, ¿y para qué te has pintado la cara? Para estar más guapa. ¿Y cuándo hace efecto eso? Oye, no, oye, oye, que si que era una pregunta nada más, no hace falta que arregle de esta manera. Vale, vale, nada, que es que... De verdad, Marina, ¿desde qué has cumplido los cuarenta? ¡Ay! Es que no hay quien te entienda, coño, ni quien te aguante. Nada, ya me callo, ¿eh? Mira, fuera, todo esto. ¿Por qué no hacemos una cenita así, ternita, tú y yo? Sí, venga. Muy bien, pero antes vamos a brindar. ¿Qué es? Eso, eso. Y si quieres, después de la cena, rematamos ya la faena por todo lo alto. Un caso por todo lo bajo. Ay, cariño, por mi maridito. Eso, por mi mujercita. Por el hombre que me hace feliz, que me comprende, que es la ternura personificada, porque tiene muy buen sexo. Joder, ¿y todas esas cosas lo soy yo? Ay, sí, cariño. En la próxima reencarnación. ¡Cabuelo! Joder, pues sí que sudo, bueno. ¡Que el predictor se ha puesto rosa! ¿Y yo estoy negro, y eso qué? ¿Cómo que qué? ¡Que estoy embarazada! ¡Enhorabuena! ¡Gracial! ¿De quién? ¿Cómo que de quién? De ti. Imposible, si tomamos precauciones. Ya, pero yo te pinchaba las precauciones. Marina, ¿pero cómo haces eso? Muy fácil, con un alfilerito no hace falta ni abrirlo. Bueno, que cómo se te ocurre. No, no se me ocurre a mí, sí le ocurre a mi madre. Yo no podía perder más tiempo. Me estoy haciendo muy mayor para ser madre. Eres muy mayor para ser cualquier cosa y yo muy joven para ser padre. A lo hecho pecho. Pues dale de eso, que es muy bueno para la criatura. ¿Dónde vas con esa maleta? Yo siempre tengo una maleta preparada. A por tabaco, vuelvo ahora. Quieto ahí. No tenemos dinero ni para llegar a fin de mes. Tú sabes lo que cuesta un niño. ¿Estás hablando de un niño como si fuera un coche? Ojalá, porque el mío está que se cae, así lo podré cambiar. Roberto, quiero sentirme madre. No hay problema. Compras unos dodotis, me los pones a mí, yo me mío encima y me cambias en la mesa de la cocina. ¿Eres imbécil? No, soy un asalariado que no llega a fin de mes. Echaré horas. Sí, embarazada, ¿qué vas a echar? A ti, de casa, por negativo y por angustias. Si es niño, le pondré Vanessa. Yo la pondría ruina, es como que le pega más. ¿Y si es niño? Vanessa también, es el que más me gusta. ¿Sabes si los estrógenos se suben a la cabeza? No me acostumbro a tus desayunos. Ni yo a tu madre, viene todos los domingos. De que dejaras de mamá, que siempre te hace todo lo que te gusta. Preferiría que me lo hicieses tú. Si dices que cocino fatal, anda, quita. Ah, eso. Ah, bueno, sí, déjalo, da igual. Se me está ocurriendo una cosa. Cariño. ¿Qué? ¿Sabes contar? Sí. Pues no cuentes conmigo. Marina, ¿por qué casi nunca hacemos el amor? Porque me da vergüenza. ¿Que te da vergüenza? Soy muy tímida. Fíjate que no empecé a salir con chicos hasta después de casarme contigo. ¿Pero de qué hablas? Estoy pensando una cosa. Uy, miedo me das. ¿Por qué no podemos ser solo amigos? Porque somos marido y mujer. ¿Por qué te crees que me he casado? Pues para hacerme la vida imposible. Para hacer el amor de vez en cuando. Ah, ¿quería sexo gratis? No, gratis no. Que me sales carísima. Además, nunca quieres. ¿Sabes lo que vale una mujer como yo? No, pero sé lo que cuesta. ¿Qué insinuas? ¿Qué es una cosa que tienes todos los meses y te dura tres días? ¿La regla? No, mi sueldo. Y para tenerme a dieta. No sé de qué te quejas, porque nosotros hacemos el amor casi todas las noches. ¿Eh? Casi lo hacemos los lunes, casi lo hacemos los martes, casi lo hacemos los viernes. Mira, mira, déjalo, me da igual. Además, no sé para qué insisto con los osa que eres en la cama. ¿Qué quieres decir? Pues que te mueves menos que Don Pimpón en una cama de velcro. ¿Qué haces? Que lo acabo de entender, imbécil. ¿Sabes qué día soy? El día de antes de mañana. Eso, eso. ¿Mañana? ¿Cuándo te hicieron el último test de inteligencia? Creo que nunca. Por eso me casé contigo. No aguantas una broma. Que sepas que la pérdida del sentido del humor es un síntoma de decadencia. ¿Y cuando se cae el pecho qué síntoma es? No me tires de la lengua con las caídas a ver si sales perdiendo. ¿Dónde se ha ido tu sentido del humor? Mira cómo te estás poniendo de colesterol. Pues a mí me estás sirviendo huevos fritos con patatas. ¿Y tú qué? Comiendo tanto verde que pareces una vaca. Solo te hace falta rumiar y rugir. De vaca nada. Dieta macrobiótica. Cero grasas. Veremos quién vive más. Veremos quién vive mejor. Mañana es nuestro aniversario. ¿Qué? Ah, déjalo. Ah, sí. Perdona, cariño. Es que ya sabes que soy muy mala para las fechas. No importa. La cámara es peor. ¿Me has dicho? Nada. ¿Qué quieres que te regale? Otra tarjeta de crédito. La que tengo se me agota enseguida. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Ya, cariño. Pero es que yo necesito un montón de cosas. ¿De verdad qué habilidad tienes para fastidiarme todas las ilusiones? Que no tanto. Yo estaba disimulando. Sé perfectamente qué día es mañana. Además, he mirado en tu mesilla. Y había un paquete. Y no he podido evitar abrirlo. Qué anillo tan precioso. ¿Te gusta? Pues vuelve a envolver, que es para mi madre. Un novio barbero y una vecina me lo quitó. Tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un farol. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un arbañil le meten a para y mare las cucharillas por la nariz con el barbero. ¡Vale! No me pasó. Epa, ¿dónde están mis zapatillas marrones? No, son veis claritos. Marrones las ha puesto la mierda. Bien, vale. Pero son muy cómodas. ¿Dónde están? Las he tirado. ¿Que has tirado mis zapatillas? Bueno, mejor dicho, se han ido ya solas a la basura. Pues me voy a ir yo a tu armario y te lo voy a dejar limpio. No vas a encontrar ni la faja de la boda. ¡Fantástico! Renuévame el vestuario. Que me quiero ir unos días a la riviera francesa. Tú estás completamente loca, ¿eh? Por ti, pichoncito mío. ¿Quién se va a ir al corte inglés y me va a comprar de todo? ¡Tu padre! Te voy a regalar unas zapatillas igualitas a las tuyas, pero con una condición. ¿Pero cómo con una condición? Si sea como sea, la voy a pagar yo. ¿Por qué no me llevas mañana el desayuno a la cama? Porque el catering de lo que tú comes no entra por la puerta del dormitorio. ¡Listo! El desayuno es la comida más importante del día. Bueno, Pepa, para ti son importantes las siete que haces, así que... ¿Empezamos? ¡Me estás diciendo que como mucho! No, cariño. Pero si fueras torera, tendrían que sacarte todos los días por la puerta grande. Aunque te hubieran echado los toros al corral. Mira, yo como por necesidad y por estrés y por infinidadidad. Cuando me casé contigo, yo tenía unas medidas. ¡Noventa, sesenta, noventa! Y ahora también, cielo. Noventa de moños, sesenta de brazo y noventa de muslo. Perino, cariño, te voy a echar de menos. Esta va por ti. ¡Pepa, Pepita! Ya estoy en casa. Vaya mierda. Sigue vivo. Este hombre es inoportuno hasta para no morirse. Necesito que me des una explicación para no estar muerto. ¿Qué dices? ¿Has bebido? Estoy bebiendo. Y no me cambies de conversación. Necesito poderosamente que me justifiques por qué llegas a estas horas. Pues porque vengo a cenar. Es que no te queda el menor sentido de responsabilidad. ¿Pero de qué hablas? Tú estás pedo, ¿eh? ¡Ordinario! A estas horas se tendrían que estar amortajando. Y a ti no se te ocurre nada más que venir a cenar. Anda, anda, anda. Trae esto acá. Que parece ser que hoy te has sentado peor que otras veces. ¿Seas imbécil? Ya me había hecho la ilusión de que te había pasado algo. ¡Aye! ¡Ameleno! ¿Qué te has hecho en el pelo? Pareces el Dioni. ¿No te gusta, churrí? Es que hay que estar a la moda, mujer. Y esto es lo último. No, lo último es morirse. Pero a ti no hay quien te convenza. ¿Qué pretendes? Pareces más joven. Anda, trae esto para acá. Anda, que vaya, por Dios. Ay, ya me he manchado todo por tu culpa. Y no pretendo parecer más joven, ¿no, señora? Lo que quiero es que tú parezcas más vieja. ¡Ameleno! Te he dicho mil veces que apagues la luz antes de desnudarte. No hay cosa que me des más asco que verte desnudo. ¿Ah, sí? Pues mira, churri, y disfruta. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? A Ameleno, solo hay una persona que me dé más asco que tú en paños menores. ¿Tú? No. ¡Tú! Dentro de un año. ¿Qué te den? ¿A dónde vas, el zapataki? Ah, por cierto, esa mañana he ido al hospital a donar tus órganos. Hombre, ¿ves? Eso me parece muy bien. Mañana a primera hora vienen a recogerlos. Tú estás loca, si todavía no me he muerto. No, no, a mí no me ligues, a mí no me ligues, ¿eh? Tú disimula. A mí no me vas a quedar mal. Pues no sabes cómo lo siento, pero mis órganos por ahora se quedan donde están. Además de egoísta eres sensacional. ¿Por qué te empeñas en seguir vivo si te hago la vida imposible? Porque me va a la marcha. ¿Quién va a poner a ese rollito de primavera mirando pa' Cuenca? Tu puñetero padre. Mi muy adorado esposo. De joven fuiste un cretino y ahora además asqueroso. No te soporto de día y de noche no te aguanto. He llegado a odiarte tanto que me produce alegría. Siempre has sido torpe y tonto. Por eso, mi único anhelo es verte perder el pelo y que la diñes muy pronto. ¿Te ha gustado? Vaya mierda. ¿Qué dices? Inculto. Tiene una métrica estupenda. Tiene un estilo a... a zorrilla. Además, me ha salido de nada. ¿Dónde vas? ¿Y la cena? No tengo apetito. Le voy a dormir al sofá. No puedes. Lo he vendido. Pero si está ahí. Sí. Porque todavía no han venido a recogerlo. Pero ya no lo podemos usar. Ya no es nuestro. ¿Pero por qué coño lo has vendido? Para que duermas conmigo durante toda la vida, por los siglos de los siglos a menudo. Bruja. Imbécil. Foca. Carcamal. Pero Pepa, ¿qué me haces? Vaya por Dios, sigue vivo. ¿Se puede saber de dónde vienes a estas horas? Yo estaba aquí solo. Preocupadísimo. Rogándole al cielo para que te hubiera ocurrido algo. ¿Y estar casada contigo te parece poco? Me parece más estarlo contigo. ¿Dónde has estado? En un voice. Y un cachas me ha sacado a bailar. Venga, Pepa, no mientas. Te habrán sacado entre varios. Bueno, sí, claro. Y a un cachas le he cogido y le he cogido así de la narga. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos puntos han tenido que darle? No, me ha pedido mi dirección y mi número de teléfono. Claro. Para denunciarte, ¿eh? Qué gracioso. Me voy a cambiar, imbécil. Pepita cielo. ¿Pepita cielo? ¿Te encuentras mal? ¿Te está dando un mareo? No, es que iba a usar el baño. ¿Y quién te lo impide? Es que lo que voy a hacer, me gusta hacerlo en privado. No, 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 no. Si te vas a morir, hazlo en la cama. Porque si te quedas tieso en el baño, es mucho más incómodo amortajarte. Que te vas a morir antes, tú. Sí, de la risa en tu funeral. Anda, quita para allá. Si me hubieras permitido instalar un váter de servicio, no tendríamos este problema. Sí, hombre, en el recibidor. Para que lo primero que se encontraron a las visitas fuera el tufo de tus residuos radiactivos. A ver si te crees que tú hueles a agua de rosas. ¿Me estás llamando cochina? Pepa, ¿estás sufriendo las hemorroides en silencio? Estoy haciendo gimnasia facial, imbécil. Tú tienes que hacer gimnasia del cuello para abajo. La cara ya no tiene arreglo. Ya empezamos. ¿Me estás llamando fea? No, no, yo no. Pero acuérdate que cuando naciste, tus padres te hacían cariños a distancia con una ramita de árbol. Ay, mira quién puede hablar. ¿Te recuerdo lo que le dijo el médico a tu padre cuando naciste? ¿Qué le dijo? Si en cinco minutos no respira, no hay duda. Es un tumor. Eso es mentira. Lo que pasa es que yo nací moradito y recogidín. Ya lo creo. Avelino, no te engañes. Tú eres trabajador y... y buen padre. Si no tenemos hijos. Por eso, menos mal. Porque si salen a ti, me tiro al tren. ¿Por qué? Tú siempre has sido más fea que un frigorífico por detrás. Pues no te va a servir de nada torturarme. Porque yo te quiero. Y te voy a querer hasta el fin de mis días. Amén. Y que Dios te tenga en su santa gloria. ¿Llamo al cura ya o espero un poco a que te falte la respiración y te ahogues paulatinamente? Niña chica... ¿Pero dónde vas con tanta fría? ¡No me empujes! Por Dios que me empujes. ¿Ha recogido las pastillas que me recetó el médico? Sí. ¿Y le has visto? Sí. ¿Y te ha dicho algo más? Que en caso de fallecimiento suspendas el tratamiento y que vayas a verlo. Pero bueno. ¿Por qué tienes tanto empeño en que me muera? Ay, porque tienes más ventajas muerto que vivo. ¿Qué dices? Hombre, mira. Me dejas viuda. Me dejas la paga. Me dejas la cama. Y me dejas en paz. ¿Y el cariño qué? ¿El cariño? Llévatelo tú si quieres. A ver si te vas a morir tú antes que yo, ¿eh? Eso no lo digas ni en broma, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Qué? Yo lo estoy diciendo completamente en serio. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loca? ¿Encima de que te salvó la vida? ¿Qué vida? Se me ha dado un susto de muerte. Tenías un moscardón venenoso en la nariz a punta de picarte. ¿Un moscardón? Sí, verde y peludo. ¿Y tú cómo sabes que era venenoso? Porque son los que siempre van a la porquería. Mira, Pepa. Yo me he ganado el cielo ya diez o doce veces. Si ese era tu objetivo, lo has conseguido. Así que no me tortures más, ¿eh? Soy una incomprendida, con lo que me desvelo por ti. Muy graciosa. Venga, ¿hacemos las paces? Vale. Dame un besito de buenas noches. Que te lo dé tu padre. He dicho que me des un beso. No, que pinchas. Eso es mentira. Pero tú has visto el bigote que tienes. ¿Pero qué dices? Es como una pelusilla melocotonera. ¿Pelusilla? Con uno de esos pelos se puede cerrar la bolsa del pan de molde. ¡Imbécil! Son cosas de la edad. En tu caso, de glaciación, diría yo. Pero, ¿tú quién te has creído que eres? ¿Antonio Banderas? Mira, de joven eras ridículo. De mediano, patético. Y ahora eres una momia calva y con bigote. Buenas noches. Si yo uso la misma talla que cuando tenía 30 años. Sí, la infantil. Pero no me hagas decir de qué. Joder, qué estrés, macho. Las amas de casa son heroínas, ¿que no? ¿Y tú qué? Va. Ya te lo has comido todo, venga. Joder, el gobierno debería dar, en vez de dinero para tener niños, pues dos mil euros al mes a las mujeres para que cuiden su casa, ¿que no? Esto aquí debajo. ¡Ya va! Joder, macho. Pero si es precioso. ¿Qué son galletas? No, es una urna para tus cenitas. Pruébatelo, a ver si es de tu talla. ¿Qué di... Esa ver, Abelino, ¿por qué ya no me quieres como antes? Bueno, ya le ha dado. ¿Por qué ya nunca me llamas Pepita? Porque lo que me sale del cuerpo es llamarte Pepona. ¡Ambécil! Abelino, Abelino, por Dios, ¿qué te has dormido? Corre, corre, que no llegas al trabajo. Corre, por Dios, bendito. Corre, por Dios, que no llegas, no llegas. ¡Qué desastre, techan, 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 techan! ¡Qué desastre de hombre, qué desastre de hombre! ¡Venga, no me pongas tu más nerviosa, que va a estar, que lo estoy yo ya! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué desastre de mi vida, te chan, te chan! ¡Por! Oye, Pepa, si hoy es domingo, no tengo que ir a la oficina. Ya. Oye, Pepa, si hoy es domingo, no tengo que ir a la oficina. Gracias por ver el video